Señor presidente, quiero saludar también al señor consejero y a su equipo. Voy a comenzar mi intervención, que es relativa al presupuesto de la Dirección General de Industria, Energía y Minas. En primer lugar, quiero valorar algunos de los puntos de esta Dirección General. El primero de todos es el que se destina a unos recursos totales de prácticamente 8.800.000 euros, superiores al ejercicio 2014, una cuantía de 2.300.000 euros, que evidentemente supone un aumento del 35,5%. Quiero destacar dentro de esta Dirección General algunos aspectos, como el que se continúe con el control, la gestión y el desarrollo de la certificación energética en el sector inmobiliario. Destacar principalmente el apoyo económico a las energías renovables, con una aportación superior a los 3.300.000 euros, con un aumento de más de 2 millones de euros respecto al 2014. La aportación esta va a ir destinada a la reducción de emisiones de efecto invernadero y al fomento de otras instalaciones de fuentes renovables, reducción de demanda energética en edificios y migración de fuentes convencionales a renovables. Con respecto a la ITV, también decirles que es pública, la ITV que tenemos en Alcantarilla, que va a incrementar también su partida en 56.000 euros para dar servicio a los ciudadanos en un horario más amplio. Y también quería destacar, en cuanto a las actividades mineras, una partida de 300.000 euros, que supone un aumento de 230.000 respecto al ejercicio anterior destinado a la protección ambiental, garantizando la restauración del espacio natural afectado. El señor Pujante hablaba aquí y decía que se exigiera esa restauración. Yo ya le adelanto que se exige a través de los avales que figuran en los contratos que cada empresa, cuando hace este tipo de obras, debe de suscribir dichos avales. Y si usted se leyera los contratos, lo vería que están en ellos y de ahí se puede sacar el dinero para la restauración. Pero, bueno, voy a contestar algunas de las cuestiones, por las limitaciones de tiempo que tenemos. La señora Clavero hablaba y preguntaba cuántas empresas creaba el INFO y cuánto empleo, presuponiendo ya de entrada que serían muy pocas. Yo ya le voy a adelantar que, mire usted, el Instituto de Fomento ha gastado, entre 2008 y 2013 en el plan Investimurcia, 47 proyectos empresariales, con una inversión total de 4.146 millones de euros y se han creado 3.612 empleos. Tome usted nota para que lo sepa. Le podría abundar más en el tema, pero no lo voy a hacer, por cuestiones de tiempo, como ya he adelantado. En cuanto al señor Pujante, izquierda unida, usted sigue con su discurso con el aspecto de las energías renovables. Bueno, pues entonces ya me voy a obligar a que le hagan una matización que usted también debería de saber. Debería de saber que fue el Partido Socialista quien en 2007 abrió de par en par las puertas a la generación de energías renovables, incentivando dicha generación con cuantiosas primas que animaron a miles de inversores pequeños, medianos y grandes a emprender esa actividad. Y que fue entre 2007 y 2008, por la obcegación de un presidente de Gobierno socialista, donde se llevaron a cabo el 75% de las instalaciones de energías renovables existentes actualmente en España. Y siendo este el ejemplo más claro de la falta de planificación energética de un país. También le puedo decir que la desmesurada potencia que se instaló aquí para la producción de energía de más de 100.000 megavatios en todo el país respecto a la demanda, que entonces era y que sigue siendo de apenas 43.000 megavatios, supone una incongruencia de disponer más del doble de la potencia que se necesita. Pues bien, ese mismo Gobierno socialista, con su ministro Miguel Sebastián al frente, eliminó el 23 de diciembre de 2010, eliminó con el Real Decreto Ley 14 barra 2010, parte de esas primas concedidas a estos sectores unos años antes. Además de limitar las horas de funcionamiento y establecerle un peaje de 0,5 euros megavatios por hora. Pues bien, esta situación ha hecho posible que, además de tener una energía que es la más cara de Europa, el sistema eléctrico nos dejó una deuda de casi 30.000 euros. Y eso, usted que estaba aquí, en este Parlamento regional, no abrió el pico. No, abrió el pico. En 2010, cuando el Gobierno socialista hizo esta eliminación de primas y dejó, porque había visto el desaguisado que había formado con sus primas desmesuradas y con esa creación de una potencia energética innecesaria, y tiró marcha atrás. Y yo que sepa, y por lo que he mirado, usted estuvo callado. Y ahora viene a decir que si sigue el Gobierno del Partido Popular tomando estas medidas, ante una situación que, de no tomarlas, llevaría a la quiebra al sistema eléctrico. Por último, decir que, respecto al plan industrial, de que creo que estos presupuestos están siendo y van a ser muy positivos, el desarrollo industrial es prácticamente uno de los pilares de nuestra economía regional y que se va a fundamentar en tres puntos que yo creo que son muy importantes, que es la simplificación administrativa, para que acudan nuevas empresas y podamos continuar creando riqueza en nuestra región. Ese va a ser un punto, la simplificación administrativa. Las ayudas que va a confeder el Instituto de Fomento, que a pesar de que ustedes no lo valoran, yo creo que es importante, unas ayudas que van a estar en torno a los 55 millones de euros, y el suelo industrial del que disponemos, que es una cantidad bastante importante, ya que en la región tenemos más de 39 millones de metros cuadrados, de los cuales tres de ellos, tres millones de metros cuadrados, corresponden al suelo público. Con esos datos creo que va a continuar el desarrollo industrial en esta región y que eso va a llevar consigo la creación de empleo y riqueza para toda la región. Y nada más. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Gómez López. Señora Quirino Artero, tiene la palabra. Gracias, señor presidente.